¿Qué es el gobierno de Miguel Alejandro Alonso Reyes? En lo que va de este año tenemos aproximadamente unos decesos por mil personas entre desaparecidos, entre asesinados, secuestrados y el gobierno de Miguel Alonso insiste en que no lo publiquemos. Agotamos todas las instancias locales para ser escuchados y para no ser coaccionados. Nueve periodistas del Estado de Zacatecas estamos ya insertos en el mecanismo de protección para periodistas que tienen la Secretaría de Gobernación y custodiados por la Policía Federal debido a las amenazas del gobierno de Zacatecas, entre otras medidas. Hemos pedido al señor secretario, fuimos recibidos por la licenciada Elía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos, para darle a conocer lo siguiente. Uno, se convoque en forma inmediata una mesa de diálogo y negociación con la representación legal del gobierno de Zacatecas con facultades para decidir y poder llegar a algunos acuerdos. Dos, se exuelta al gobernador licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes a que termine con la censura de los medios de comunicación que dejan en completo estado de indefensión a la población incrementando los riesgos. El gobernador no quiere que publiquemos la violencia, entonces la ciudadanía ¿cómo se va a proteger? Si diario amanecemos con tres, cuatro muertos, dos colgados, hieleras con cabezas, enfrentamientos en el centro de la ciudad a horas hábiles, a las diez de la mañana, a las ocho de la noche. Entonces es algo que le estamos pidiendo al gobernador. Se exhorta de igual forma al gobernador para concientizarlo que si bien su gobierno no crea empleos, que no los cierre. Él está coaccionando a todos los medios de comunicación manipulando la pauta. De acuerdo con Catalina Otero, que es la relatora de la Comisión Interamericana de Prensa, y Frank Larrún, que es el relator de la ONU, el hecho de manipular los recursos públicos es una forma de coartar la libertad de expresión. Y es de lo que está haciendo el gobierno de Miguel Alejandro Alonso Reyes. Y finalmente hemos presentado denuncia formal ante la Procuraduría General de la República en la Fiscalía Especial para delitos que atenten contra la libertad de prensa, en contra de quien resulte responsable por las amenazas, tráfico de influencias, coacción, en contra de funcionarios del gobierno de Zacatecas. Una de las funcionarias ya indiciada es Dora Patricia Mercado Sánchez, hermana del dueño de Imagen, quien está cayendo en un conflicto de intereses al firmar convenios a nombre del gobierno del Estado con los periódicos de su hermano. A eso venimos, hemos sacado un compromiso que nos dejen trabajar. Eso es lo más importante, que respeten nuestra línea editorial y el disentir. No podemos seguir ocultando la violencia en un Estado donde el día de hoy hay muertos, desaparecidos y levantados. El día de antier les levantaron al conocido frijolero, líder frijolero Martín Vaquera, llegaron 20 individuos en 5 camionetas y delante todos se los llevaron. Se llevan señoritas, amanecen muertas, nuestras jóvenes están siendo sacrificadas. Eso es muy grave. El gobierno del Estado dice que es lamentable que los padres no sepan en qué paso sanan a sus hijos, que es lamentable que el gobierno del Estado no les brinde oportunidades a los jóvenes para insertarse en trabajos legítimos.